De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. Soy de esas personas que no escatiman neuronas y abogan por el razonamiento, crecimiento y toma, de conciencia, inteligencia, esencia de todo, experiencia o vivencia, escolar, urbana, desarrolladora, colaboración, toda abonación mejora, haz tu valoración y tu educación es hora, ignorar, ignora, no joda. Sabiduría y poco, a sabérselas todas, no, aprendérselas poco a poco, que vuelta loco, como ando usted señor, ambos puntos toco y me esfuerzo por sonar, mejor borrar error, tratar de tratar con todo sin recas, soy bueno y malo sin dudar y la cura no tiene quejas. De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. De la casa, sin reparos, sin reparos, sin reparos, no paro, mi paro, es el futuro raro, me ves claro, si eres tan varo e inmaduro, el varo no lo es, todo bobo, tu modo cambia. Sal de tu caula, la universidad y la pista, mis aulas, diaria paena, no trena, me espera día tras día. Mi psicología, tu psicología, mi callejerología, tu mareología, pedagogía, académica y de asfalto, mi filosofía. Y no confiar en seres humanos, ya no más hermanos, te dan las manos en vano y luego te harán daño. No tengo claro, gusanos, ya nos paganos, estamos, vamos, es el más sano de curar un paño. Basta de extraños engaños, niño coopera, no es de ahora fiera, de antaño la calle nunca ha estado buena. He andado entre las dos caras de la moneda, vienes a estudiar y aprendes, y es inventarte, coge la rueda. De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. De la calle y de la casa, sin comentario, en la escuela y en la pista, lo necesario, un poco de sabio y de ordinario, dominando el lenguaje universitario y el de barrio. Conozco personas de todo estrato social Los trato a todos tal cual son Sin la presión del nivel cultural Comunicación clave esencial Observar y escuchar Pues todo individuo tiene algo que enseñar Vamos a progresar, mano Hay que avanzar y dar el paso Sin que me se desplace esas esposas Por eso eres impaz Y tu canto es atraso en exceso No vivas ese pedacito Sácale el piecito a eso Confieso ser dos extremos de un mismo arte Un H en el content La trausa de sostén Al alma mater Cráter del centro en el que entra El talento de ambas partes Dicha doble que trancón Dominó y que no valió empate Que ha tenido la dicha de ser dos en uno Uno de pocos entre muchos que se superan De calle y de casa Escuela y pista Artista y estudiante Conocimiento y lucha Mucha bola pa' tu guante De la calle y de la casa Sin comentario En la escuela y en la pista Lo necesario Un poco de sabio Y de ordinario Dominando el lenguaje universitario Y el de barrio De la calle y de la casa Sin comentario En la escuela y en la pista Lo necesario Un poco de sabio Y de ordinario Dominando el lenguaje universitario Y el de barrio Underground De la calle y de la casa De la escuela y de la pista Social y fuerebista Es que el equilibrio Comiéndome los libros Sintiendo el liriqueo Chamaco libre de mareo Avivalencia lirical negro Underground 26 musas 18 a 16 Santa María 26 Santa María Bavarán Bavarán Santa María Santa María Si Bavarán Bavarán Gracias.